¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí Habíamos llegado ya al desierto fracturado, me parece que se llama Hostia, ¿no veis si se están pixelando y poniéndose mal las texturas aquí de la nieve? Fijaos, ¿eh? Pero eso creo que es por el teselado ¡Ah! ¡Qué mal está eso, tío! Sí, sí, es el teselado de la nieve ¿Veis que son como muchos puntitos? Entonces si yo hago así, ¿veis que se forma el camino de la nieve? Pero es por eso, porque se tienen como que hundir los puntitos Y es para simular la nieve Visto desde este ángulo, el del suelo no se nota Pero si te pones en el ángulo correcto, no sé si lo podremos llegar a conseguir En el God of War se puede Si te pones el ángulo adecuado se ven los puntitos estos asquerosos, gente Que nada, que habíamos llegado hasta el desierto fracturado, gente Que es la parte de las nieves Habíamos matado a Hiperión, si no recuerdo mal, en el capítulo anterior Y estábamos de camino a ver si nos quedaba una llave ¿De acuerdo? Que tiene que estar cerca Y a ver si somos capaces de matar al boss de zona Míralo, gente El cabrón como estaba esperando ahí detrás, tío Disparos secundarios, no sé que tengo de disparos secundarios ¡Qué cabrón! Queda más, eh Es que no me quiero volver a quedar encerrado con estos bichos aquí Vale, son torretas Son turrets Mierda, joder Esto es resina, vale Aquí tenemos un cofre, a ver qué hay Y nada, lo dicho, gente Es que no sé si me ha quedado Como me he puesto a disparar al bicho este No sé si me ha quedado algo en el... Algo por resumir, gente Del capítulo anterior Nada, que básicamente estuvimos matando Si no recuerdo mal Creo que fue en el anterior Hiperión Que era este Que era como en el... En la ruina esta resonante Ahí tenemos, gente Otro trocillo más Let's go No, eso es... Vale, nada Por aquí ya hemos estado, gente A ver, aquí Obvio, al de escudo, gente A ver Los saltos crean explosiones de energía al aterrizar Hostia, esto puede estar guay Pues... Gente, igual nos metemos... Este, eh Sí Era un escudo que protege contra el próximo golpe Hostia, esto está muy bien, eh Y tenemos aquí llaves A ver Eh, aquella puerta... Sí, aquella puerta está abierta Pero con 30% más de daño Objetivo con salud baja Bien Chachi ¿Qué esto es? Silvio pequeño Ya tenemos la vida a tope de nuevo, gente Bien, bien Vamos bien, Garbanshee Vamos bien Vamos primero por este, gente No, mira Tenemos muy poco de estos todavía, gente Oh, oh La hemos liado, eh, gente Le he dado a tocar Claro, no sé qué coño hemos hecho Verás tú la que vamos a liar, gente Estamos muertos Algo que no debería existir Me llaman No entiendo nada Qué es esto, eh, gente Pero bueno Ah, vale Estos son los que se rompen Vale, vale Creo que eran las otras Estadactitas más chiquititas Eh... Vale, ya está Sí Eh... Mira, está esto No sé si jugármela Venga Venga, va Uff No, gente Tío Tío Me he resbalado Gente He resbalado Tío Ahora Va Silfio pequeño Silfio pequeño Ya está Todo esto es para silfios pequeños Bueno, si no tienen vida, claro No, pues nada Ya está Bien Vaya Que no encontraba la puerta Por aquí Vale Vale, pues aquí es al boss Yo creo, eh Sí No, pero ¿Qué coño estaba haciendo, tío? Tío Gracias No, no No ¡Gracias! 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 Estas más muerto que el conde Drácula A ver, que ha soltado un par de cosas Gente, ha soltado un arma Otro conducidor de esto de mierda Hostia, vial de silfio, tío Esto sí Ahí está, esto sí Esto sí Un xenoglifo, gente Ah, vale, un de esto Evitar un fallo después en esa copla Luce nivel de especialidad un 15%, nada Por aquí, por aquí tiene que estar ya la llave Sí, efectivamente Vale, pues ya hemos terminado Ya hemos conseguido las tres llaves, gente Entonces ahora deberíamos ir a por el boss Poseidón Pues las otras eran llaves de Hiperión Y matamos a Hiperión Aquí debería de ser, ¿no? El otro, ¿no? Al T1, venga Ocho minutos, tío Lo malo es que hemos gastado el éter Por la cara, gente Y no podemos hacer el efecto contrario Es que me gustaría comprarme Otro de estos Perdón Me han entrado ahí por gente Bueno, pues nada Para adelante Señores A ver, pero esto He visto la cascada de Icor Miembros vacíos extendidos hacia afuera Y el... O sea, perdón El creador barra destructor Se sumergió en el remanso Un recuerdo reprimido De momificación Su nombre está... Bueno, nos faltan todavía Algunos jeroglíficos de eso Para tal Ahí tenemos, gente Y... Va a estar el boss ¿No, gente? Oye, pero me pueden escalabrar con las piedras Hombre ¿Y eso para qué es? Otra tecnología de los dioses Tengo que... Las botas de Hermen Hostia, nos estamos poniendo un montón de movidas Y me parece a mí que vamos a acabar muy mal Claro, porque se irá conectado De manera neuronal, supongo A ver, ¿qué es? ¿Ahora el traje puede soportar? Ah, no Ya nos podemos sumergir, tío No me apetece... No me apetece bucear, gente Que... Ya está, entonces Ah, no, tío Nos tenemos que tirar por el remolino Vete a la mierda, colega Vete a la mierda, pavo Atiende, pavo Venga, ya, tío No me... Es que no... No tienen... Sí, claro, mire Te pone aquí el... Me acoge entre sus brazos Hostia, qué mal rollo, gente Por Dios santo ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cabachado! Ah, pero no podemos nadar ¡Ah! Lo más profundo Ah, vale No es para nadar Es para andar bajo el agua Hostia, qué guapo está esto, ¿no, gente? Hola Mira, mira qué bien, gente ¿Veis? Estamos, estamos, eh Eh, venga, va, va Ah, entonces no hay voz En el otro... Ah, sí, es verdad, gente Me había yo escuchado por ahí Algo de que... Ah, pues mira Ya ni nos dan cosas En plan Niño Muérete ya La sombra blanca Ignorante de lo inevitable Ahora voy a actuar sin pensar Y a alcanzar el... Literalmente de la nada La razón por la que estoy aquí Las cambiantes sombras negras En forma de astronauta Que se convirtió Colisión de tráfico No sé Hostia, pero esto está muy chulo Y fijaos la burbujita Claro, aquí tengo un poquito más de... Ah, ahora Supongo que ya el nivel máximo Será el 30, ¿no? Aquí, gente ¡Hencher! ¡Hencher! ¡Oh! Papi, let's go Papi, let's... Hostia, no Gente, gente No oí de un puto mal rollo Me está dando esta parte ¡Uf, uf, uf, gente! ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado, tíquo! ¿Por qué explotan? ¿Por qué explotan? ¿Por qué explotáis? ¿Sois gilipollas? ¿Hola? ¿Me habéis visto los gallumbos? Es que hay como mucha gente No parece muy peligrosa Podríamos intentar avanzar Pero por aquí no se puede No, por aquí no podemos Nada, vamos por allí Vale, pues muy buena la arma que nos ha tocado Gente Vale, vale, bien, bien, bien Grande ahí Housemarque Reconozco todo esto Y también sé lo que me espera En el fondo O sea, no os diga eso, tío Porque me está dando un Purbo mal rollo, tío Lo de que no ve lo que me espera en el fondo Mira, 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 papi Mira, papi La de daño que hace esta mierda Es demencial Lo que mete el rifle ese Pero demencial, ¿eh? Hostia, es que este es el intento bueno, tío Aquí no nos podemos permitir el lujo de morir ya Uy, me vio a la mierda Nada, sí Joder, voy con el culo apretadísimo, ¿eh, gente? Sincero Vale, allí hay un gofre, ¿no? No sé si jugármela por el gofre Vale, sí, podemos... Tenemos mucho... Ahora podemos saltar súper lejos, ¿eh, gente? Tenéis que tenerlo en cuenca y en toledo Esto es pistola, ¿no? Ah, no, la busca el lío Anda, hay que tener un morcillo, tío Uff Eh, espérate, ahí sonan cosas, ¿eh? Sí, sí, queda uno por ahí Oh No, ¿es lo que viene ahí? No ¡Se acabó! ¡Qué hola que lo hemos metido, gente! No veis si mete el rifle este Es que mira Y tiene muchísima munición, tío Ahora sí, papi Esta arma sí que es perfecta Mira una, es que nos falta uno Y podemos comprarnos otra vez la mierda esa, ¿eh? Gente A mí esto me da mucho mal rollo, eh, tío Estoy incómodo aquí abajo, eh, tío Bajo el mare Es que mirad el puto abismo, tío ¡Hostia, qué puto mal rollo me da eso, tío! Es que no puedo, eh, gente ¡Uy, Dios mío! ¿Y esto qué? Me parece turbo fantástico, eh ¡Bien! Eh, resina grande Mira, otro trocito más Integridad del traje aumentada Ah, ya está Solamente era para esto Ah Es verdad, gente Es que eso no lo tenía yo en cuenta, eh Eh... O sea, cuando hacemos el dash Es como funciona igual que los souls Tenemos el frame E-frame, ¿de acuerdo? El frame de invencibilidad Entonces, por mucho que, digamos Nos vayamos contra el daño Tenemos ese momentito de protección Ah, bueno, espérate Eh, por aquí hay esto Una pistola de mano ¿Esto qué es? Ah, mira Hay cofre y cosas Para abrir Nada, este es diabólico, gente Ah, pues mira Lo que sí podemos hacer, gente Es jugárnosla Porque tenemos El cacharro este de reparación ¿De acuerdo? Vamos a ponernos el de... El que sea muy alta, tío Porque ese tiene más probabilidad de... ¿Eh? Este Hostia Pues mira Nos ha salido un arma ya de color naranja, tío Pero no... Fallo eliminado Vale, pues no ha sido worth el final Gente, es que esa arma no me... No me hace mucha gracia, ¿eh? Y esto, a ver Bueno, mira Arregla todos los fallos Nos podríamos llevar uno, ¿eh? Si acaso Una fractal Nada, gente Pues nada, nada Nos piramos de aquí No vale de nada 21 minutos Te van a dar, gente A ver ¿Estamos yendo en buena dirección? Supongo que sí, ¿no? Yo que sé Yo que sé Marca avisar Da la mierda Avisar Tú eres ahora el avisar Usted es ahora el avisar No, está debajo Es que encima dan un poquito De pelusita Los pulpitos Estos de los huevos Encima con todo el abismo Ahí de fondo, tío Es que no veas A ver, gente Estos no creo que sean muy chungos, gente Pero vendrán de 20 en 20 Y serán un dolor de huevo Tiene pinta, ¿eh? Uy, pero te dais una bicha carraco grande Mira, si es que hacen como de bombas, tío Queda uno por ahí Pero no lo veo No sé dónde está Vale, ya estoy por aquí Es que está abajo Ah, vale, está allí, metido No, tío Otro cofre diabólico Es que, por cierto Es que no sé si termine de comentaros Lo que Hostia Que, por cierto No, no Me voy a quedar con esta, yo creo, ¿eh, gente? Che, che Te va, tú A te Que viene Eh Eh, no, 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 no ¿Qué dices? ¡Hala! ¿Os acordáis, gente? Sé que estaba medio bugueado Desde hace un rato, ¿no? Pues ahí lo tenéis Ahí lo tenemos O sea, como explotan En plan supernova, tío Turbo Turbo guapo que está Exactamente ¡No! ¿Qué dices? Está tranquilo, ¿eh? ¡Coño! Bueno, ni tan mal Nada, sigue habiendo Y es que Quedan ahí unos cuantos Gente bugueada Y en cualquier momento Me va a venir Me va a pegar un cebollazo Y me va a quitar media barra Ya verá Como ha hecho exactamente el otro Resina diabólica Es que está como bug En el suelo No sé qué le pasa al bicho Mira, aquí tenemos Silfo Silfio, perdón Mira, otro vial de escudo, gente Pues esto va a estar muy bien Ah, esto Calla No lo he visto El xenoglifo Ay, tenemos un poquillo De los xenoglifos Es muy bonito, tío Así Mientras no me metan mucho No Yo también que soy tonto Y miro Pues sí, masoquista, gente Quedan enemigos, ¿eh? Gente, todavía no hemos terminado Hostia Es muy random, tío Todavía explotando por la resina Silfio, eso sí Ah, vale, menos mal, gente. Por un momento pensaba, digo, ya está. Vale, vale, vale. 27 minutete, gente. Vale, nada. ¿Esto qué es? No, no, esto ni mirarlo, ¿eh? Esto es la escopeta. Esto ni mirarlo. Resina maligna. ¿Por qué se van para allá? Ah, vale, porque, mira, me han detectado allí abajo. ¿Tú vas a una trampa o un piano? Bueno, ya veré. Ah, pues no. ¡Oh, bolitos! Vale, ya está, gente. Bueno, no hemos llevado ahí un puñeito de... ¿Cómo? Ah, no, vale. Me creí que era un botón de una puerta. Vamos a ver. Dejadme que eche aquí un vistacito el mapa, tío, que yo me aclare. Ah, mira, vale. Que podría haber saltado abajo y teníamos, ¿no? O es por otro lado. A ver. Yo no me tiraba, ¿eh? Me... no. Yo no me tiraba, ¿eh? Es más, yo iría... ...al azul primero, gente, para seguir chetándonos un poquito más. No, mira. ¡Uuuh! ¡Dios mío! ¡Dup! ¡No me gusta! ¿Qué te iba a decir? Y yo como mierda llego a ver. Pues sí, sí llego. Hombre de poca fe. Vale, otro xenoglifo ya llevamos... Tío, yo no he cogido más. A ver si es que no lo estoy cogiendo bien o algo, pero yo juraría que hemos cogido más. No. Se viene con matitos, gente. ¡Sacado! Tío, fijaos qué bonito, tío. Es bonito, ¿eh? Esta parte, pero... O sea, que me pongan ahí como una fosa bisal es duro, ¿eh, gente? Es durillo. No me hace... no me hace especial gracia eso de ahí en medio. Vale, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Tenemos uno abierto. Que vamos a ir a por el abierto porque de todas maneras no tenemos ni llave siquiera. Eunice aquí, no dan alguna. ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! Me turbo jodas Bueno, no nos hemos quitado mucho daño ni nada, gente Me hace falta una llave, tío Pero es que para el otro lado también me va a hacer falta una llave O sea que... No, pero a no ser que sea una puerta esta que se abre... No, me hace falta una llave Pues entonces no podemos ir por aquí, hay que ir ¿Dónde tengo que ir? Para allá Sí, derecha, ¿no? O sea, bueno, a la izquierda, ¿no? Vale Venga, vamos para la derecha, gente A ver con qué... A la izquierda, es para allá No, por favor No, por favor, no me empiezo a poner música extraña, tío Venga, sí, vamos para el juego, tío Es que no ve esta parte, tío Se está oscura y hay... Mira, hay huecos, tío Hay boquete Macho No, pero me parece a mí esta vez no, gente Porque esta arma es demasiado buena Y ahora están viniendo las mierdas de esta gente Los culpitos estos cojoneros Y esto va a ser un dolor de narices O sea, darle con la mierda esa Es muy buena esa arma, ¿no? Pero para esto es... Quizás no Más bien para vos es buena la otra Hay que matar el... Oh, cuidadito, eh Tengo uno debajo, eh Cuidadito No, por abajo No sé dónde mierda esa, tío Por algún sitio será Vamos por aquí Caza pesadilla, ¿no? Esto sí que... Ahí está, gente Bien, bien, bien A ver, ese cofre está cerrado, gente Que no, no... Me estoy un poco distraído, tío Con la tontería esto De que sea como bajo el mar, tío Me está poniendo un pelín tenso No he contado yo con esto de... ¿Tal, eh? Uf, rete Aquí hay... Aquí hay la... La virgen, eh 36 minutos, por cierto Vamos a ponernos ya en marcha De verdad Vale, por ahí se baja Se puede subir Tal vez, ¿no? Por aquí No, no, nada No, es que igual Ahí arriba Hay que bajar hasta... Al tope del fondo Y después entonces Con un desto Entonces ya sí, ¿no? Puede ser Con un teleport Bueno, me han quitado un poquito de vida Artificiaron la escopeta, gente Y esto es... Caza pesadilla Nada, tío Porquería Uy, ya empiezan a estar aquí los pulpitos estos, eh Los pulpitos Oye, esto tiene un rollito alien Pero bajo el agua, eh, tío Vale, se ha explotado porque patatas Bujalío, nada Esto aquí Gente, se aproxima Bua ambulancia, ¿de acuerdo? Me vais a disculpar, eh Vale, ya Sí, efectivamente, gente Hemos entrado por el portal Y hemos aparecido en la parte de arriba Bien, 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 bien Libérate de la sombra blanca, por cierto Acabo de fijarme ahora ¿Eso qué es? Parece una torreta, ¿no? De hecho, hay por ahí un punto rojo Que me señala... Joder, el fondo, tío Pero es que no paro de mirar también Yo... También la culpa es mía Tío, tío, apérete El fin del mundo Qué cojones Venga, 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 venga Cuidadito, eh, que nos la lían, eh Ya, pero es que lo que dice Toma Se acabó He visto que las líneas rojas Sí que lo atraviesan todo, eh Vale, pues sí Ya está, gente Listo Hombre Mira, pues... Si es que estamos cogiendo un montón de cositas guay, eh, gente Esto es guay, tío Gente, 40 minutetes Que va de pelota Ya los capítulos Esos dos o tres últimos capítulos Van de narices, tío Hostia, el tirador Rogaldiano este Es que esta arma era la hostia, tío Pero... No ve el rifle como va, eh, tío El rifle va de la leche, tío Va de la puñetera leche, tío Vale Eh, un momentito Aquí estás Eh Ah, mira Esto no lo he visto Porque no tenía el... Resina, sí ¿Esto qué? Ah, esa era la... Sí, la... Rollgun de esa, tío Hostia, es que es muy buena, tío Pero... Es que cuesta dar un poquito Oh, mira ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Checkpoint! Bien, bien, gente Me vais a disculpar Un buchito para celebrar esto, tío ¿Os imagináis que nos metemos ahora en el bono Lo pasamos y terminamos el juego ahora? Me inflaría de reír, eh Si eso llega a ocurrir A ver, un par de cositas ¿Esto qué es? Vale Vale, esto es un nivel bonus Vale Solamente hay que tener en cuenta No, bueno Y claro Para cruzar los láseres Pero el del suelo Cuidado, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, bien No, es un desto maligno Gente, a ver, espérate A ver si podemos llegar A este Mierdísima, tío Allí hay otro más Lo intentamos coger Vamos a intentar cogerlo Ahí está, gente Bueno, me hemos perdido Un poquito de vida Pero vale Y el cofre Nada Vámonos No, no, no va a dar tiempo A terminar el juego En este capítulo Igual, a lo mejor En el siguiente sí, ¿eh? Pero en este no, gente En este ni de coña Algo francamente difícil Terminarlo en este Aparte que no sé Donde termina Claro No, es diabólico, tío El puto pulpito, tío Desde tan abajo Es imposible ver el sol A ver Me adentro en las profundidades Pero ¿y si ahí no hay nada Esperándome? ¿Y si el pozo sigue Hacia abajo Hasta el infinito Y todo lo que queda Es volver Hasta Helios? Tengo mal rollo Los ojos Otro comienzo Mi casa en el ciclo Bien Hostia, me temo a mí Que esto va a ser un boss Aquí 46 minutos No, aparente De momento parece que no Hostia, sí, sí, sí Venga Hostia, no veo, ¿no? Pero si me he tirado Si me he tirado Gente Le he dado al R1 Para tirarme El escudo ¿Qué me estás contando? Le he dado al R1 Varias veces Para tirarme el escudito Para que Por si me comía El ñam ñam, tío No, tío Encima Venga, hombre Encima No, bebe lento Ah, no tenemos Para más ¡No! A ver, es por aquí Pero hostia No vea, no, tío Oh, me quedo sin Oh, vamos Oh, bolitos Vale, nada La cazada Que pesadilla Esta es una mierda Vamos a pillar Esto, gente Y otra sobrecarga terrestre Hemos gastado La poti, eh Por cierto Aquí tenemos vida ¿Esto qué es? Esto es un nuevo Tipo de arma Esto es como un Lanzagranada, eh Sí Emisor de Pyro proyectiles Podría estar bien Pero no sé Y esta gente Lo malo es que En el momento en que Hace así Se reinicia, tío Es el problema, tío Es el problema serio Que tiene El juegazo O sea, el juegazo El Tío, otra vez Otro fallo, tío Tengo 20.000 fallos Tío, ¿por qué? Porque me ha pegado Un viaje Del carajo, ¿no? El bicharraco ese ¿No, tío? Es que tengo Dos fallos, eh, gente Protección reducida Vete a la mierda, tío Más allá de la grieta del mundo El durmiente de las profundidades Asciende en sueños peligrosos Ofreció respuestas a los Mente Colmena Pero, en cambio, los cercenó Ofreció la divinidad a los cercenados Pero los dejó lisiados Pero a mí aún no me ha ofrecido nada ¿Por qué siguen siendo? Después de todo ¿Sigo siendo indigna? Por cierto Estaría muy guay Poder comprar Cositas en la tienda Mira, ya se me ha curado Un Ah, vale Porque hemos abierto un cofre Vale Bueno, el otro tampoco No es el fin del mundo El otro que me han quitado Eh, 51 minutitos No sé yo esto ¿De qué va? Se autorrepara Mientras la integridad Está bajo el enemigo Deja un charco de ácido Al morir, nada A ver Acepto este sacrificio Ah, otra herramienta Misiones del futuro O son del pasado Son exactamente lo mismo Ahora puedes ver Los orbes Luminiscentes Disparalos para revelar Plataformas ocultas Ah Ah, pero ya permanecen así Para siempre Vale Pues gente A ver Pero te vamos a hacer una cosa Va Gente Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿De acuerdo? Porque no me da tiempo Y no sé el por qué Me da a mí Que nos vamos a encontrar Con algún boss O alguna historia Y la vamos a liar Gente Así que Usa el visor Para cruzar el ¿Cómo? Usa el visor Sí, bueno Lo de las pelotitas Claro, vale Nada, nada Me creía que era otra cosa Que Gente Continuamos En el siguiente episodio Yo no sé Hasta qué punto Puede ser Que el siguiente episodio Sea el último capítulo No lo sé Gente Ni he visto Cómo es el Es que ya os digo No veis nada del juego O sea que no sé Ni cómo termina No sé si solamente Nos queda un boss O sea Nos salimos Y punto Pelota Ya está Se terminó la serie O si todavía Nos quedan más bosses O si todavía Nos queda alguna cosa Que hacer O si hay otras Tres fases más Creo que son Seis idiomas Si no recuerdo mal Y pensaba que eran Seis bosses Puede ser Que sea ahora Venga un boss Aquí del agua Y después como una especie De boss final Y eso así Ya hacen los seis bosses Pero No tengo ni idea Gente Ya lo iremos viendo Pero Tened en cuenta Que existe la posibilidad De que el próximo capítulo Pueda ser el último No lo sé No sé Me da la sensación De que puede ser O de los últimos capítulos El penúltimo Una cosa así Gente Así que Nada Ya veremos A ver que tal En el siguiente capítulo De acuerdo gente Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme Gente Espero que hayáis disfrutado Del capítulo Y nos vemos En el siguiente Gente Chao No te voy a dar Te voy a dar